Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar un rojo como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como emprendí Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty Uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Dijo que nadie me lo hará como él Y ahora soy un maquinón pero me lo hará como él Si me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hará como él Si me lo hará como él Si me lo hará como él Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao que yo voy en camino amor Calmao que yo quiero perdido Si tú me llamas Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos por ti como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuyo hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom-pom-pom-pom-pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom-bom-bom-bom-bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom-pom-pom-pom-pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom-bom-bom-bom-bom-bom Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pillama, sin pillama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nada, yeah, yeah, baby G, baby Hey, dime lo que quieres porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales, busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Yo poniendo todo, baby, tú no pones na' Tienes que jalarle pa' subirte en la Mercedes Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo que te quedes El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego, talk, talk, tick, talk, tick Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego, talk, talk, tick, talk, tick Voy a refrescarte, toma la memoria Tuviste tu chance, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetírtelo hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Y como ayer te quise, hoy ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Como ya te quise, pero hoy Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo que te quedes El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego, talk, talk, tick, talk, tick Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego, talk, talk, tick No, 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 no Tienes un minuto pa' sacar tus narices De mi panorama Me gozo que atender cita en la peluquería Soy alérgica a los dramas Mandiastro en una nueva cama Te saca de mi cronograma Aprieta que te llegó el tren Barbie ya no quiere dárselo al Ken Bebecito no te enseñaron modales Te quedaste corto pa' romper mi shawl